bien lo que vamos a hacer hoy es lo que llamamos un efecto de visión nocturna es como cuando ven en las películas que miran por esas gafas de visión nocturna que sale parece la imagen tirando como a fósforo verde tonos de verde etcétera bien vamos a ir a photoshop pueden coger cualquier foto si es que la foto es una visión nocturna vamos que está hecha por la noche mejor entonces yo voy a usar esta pero pueden usar la que quieran bien le voy a quitar el candado a la foto y lo primero si vamos a convertir nuestra foto en objeto inteligente para así que todo lo que hagamos si por lo que sea nos equivocamos no tengamos que deshacer bien entonces venimos aquí y lo convertimos en objeto inteligente botón derecho convertir en objeto inteligente bien luego puede ser que la foto tenga demasiados demasiado brillo entonces vamos a bajar los medios tonos hacia la derecha como hacemos esto me voy por imagen ajustes y voy a coger niveles o podría haber pulsado control más l y este del medio que son los medios tonos el que pone uno pues lo voy a tirar hacia la derecha un poco a su gusto más o menos yo lo voy a dejar ahí en mi foto en el 066 bien entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente me voy a ir aquí a esta opción que tenemos aquí abajo de capas de relleno y ajuste y le voy a dar al bueno le voy a pinchar y el que voy a buscar es el que pone blanco y negro y en principio y ahí no voy a tocar nada cierro el panel que me ha aparecido y continuo vuelvo otra vez al mismo icono al de crear capa de relleno y ajuste y en este caso voy a coger mezclador de canales y voy a poner que el canal de salida sea el verde en mi caso ya estaba y lo voy a poner como tengo aquí lo voy a poner en más 100 para intentar encontrar pues más o menos el color que yo que yo tendría no perdón el más 100 tengo el más 127 127 eso es para que ya empiece a aparecer un poco el verde pero sin demasiado sin demasiado estruendo vale lo tendríamos ahí y vamos a coger uno más en el icono de crear nueva capa de relleno y ajuste que en este caso va a ser el equilibrado de color equilibrio de color depende en la versión que estén pues se puede llamar de las dos maneras bien entonces la opción dejo medios tonos y aquí donde pone el verde le voy a poner un 100 y donde pone aquí el azul le voy a poner menos 40 ahí lo tendría y lo cierro vuelvo a la foto me pongo encima de la foto aquí y voy a hacer un filtro de desenfoque gaussiano voy a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y le voy a dar un píxel ya lo tengo puesto ahí le doy ok entonces hace un pequeñito efecto de desenfoque pero sin mucho sin que sea excesivo bien ahora lo voy a hacer si la la galería de filtros filtros galería de filtros y aquí en concreto voy a ir dentro de éste le voy a cerrar porque no me interesa voy a donde me pone textura y en textura voy a buscar este pone granulado y en granulado voy a poner 30 aquí 50 ya lo tengo y el tipo de granulado voy a poner el que pone ampliado ahí está le vamos a dar ok aquí me sale como está la foto o partiendo de la foto original pero al darle a que ok como ven los efectos que he hecho antes pues son válidos todavía bien y ahora voy a ir otra vez a filtro galería de filtros y en este caso voy a ir a este pone aquí lo tengo abierto pero sería distorsionar resplandor difuso y le voy a poner los siguientes valores en granulado 0 cantidad de resplandor 8 y en cantidad de claridad le voy a dar 10 le daría ok y ahí estaría ya tendríamos nuestro resultado hecho esa imagen en visión nocturna si quiero agrupar todas las capas en una sola puedo hacer lo siguiente le voy a dar control mayúscula alt y y entonces bueno lo único voy a deshacer porque me interesa ponerme que me lo haga en la primera capa o encima de la primera capa control shift alt y ahí lo tendría y de esa manera tengo para poder guardarme la foto como yo quiera una capa donde yo tengo absolutamente todo bien hoy vamos a hacer otro tutorial de photoshop en este caso esta fotografía que yo tengo aquí le vamos a hacer un efecto de sueño o nostalgia que quiero decir con eso pues es un efecto como si fuera un poco más difuminado como cuando se supone que estamos soñando se ve en una película que sería un sueño que sale todo que no parece tan real la vista bien lo primero abrimos una fotografía en mi caso esta fotografía yo la he cogido de pizza by ya saben fotografías gratuitas entonces la pueden coger de donde quieran bien lo primero vamos a hacer es duplicar la capa venimos aquí le decimos duplicar capa y la segunda capa la vamos a esconder por si luego nos hiciera falta para tenerla bien bien entonces en esta segunda capa lo primero que vamos a hacer es convertir en objeto inteligente para así poder aplicarle efectos y si necesitamos eliminarlos pues no perder la calidad de la fotografía bien le doy botón derecho y le digo convertir en objeto inteligente ya le tengo ahí bien entonces ahora siguiente paso nos vamos por filtro desenfocar desenfoque gaussiano y le vamos a poner más o menos 10 píxeles ahí tendríamos le damos ok y continuamos bien ahora aquí nos han aparecido unas opciones dentro del desenfoque gaussiano y las vamos a pinchar le damos aquí y vamos a cambiar esto es el modo de fusión dentro del desenfoque gaussiano entonces lo que vamos a hacer es poner modo trama y así ya vemos que en sigue desenfocado pero no tanto y nos aparece un poco ese efecto de brillo unas zonas más desenfocadas etcétera bien la opacidad podemos jugar con ella en principio la voy a dejar al cien por cien pero si quiero darle más o menos pues puedo jugar con ello bien aquí le daría ok si nosotros por ejemplo queremos comprobar cómo teníamos esto al principio pues quitamos esta y ponemos esta y ya vemos que ya la diferencia es notable bien y ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser crear una capa de ajuste de color uniforme y yo le voy a meter el siguiente color que va a ser como un azulito pastel claro les digo el color que yo voy a poner le voy a poner 75 aquí de rojo 232 de verde y 255 de azul bien ese sería nuestro color le damos ok y ahí lo tenemos y vamos a cambiar aquí el modo de fusión de normal a luz suave y entonces el ya vemos que lo está aplicando y ya vemos hay un poco más el efecto sueño podemos coger y mover la opacidad si queremos para darle más o menos esto más o menos claridad bien yo lo dejaré sobre un 80% más o menos y ahí estaría ya nuestro nuestro efecto sueño hecho podemos variar le cambiando el color que hemos puesto aquí podemos poner un verde podemos poner algún color que a nosotros nos guste entonces ya ven que es muy facilito y muy rápido hacer este efecto hoy vamos a hacer un efecto en photoshop que es crear una luna entonces este efecto también nos podría servir para crear algún tipo de planeta bien entonces empezamos vamos por archivo nuevo y el tamaño que tengamos yo voy a coger es un lienzo de 1920 x 1080 pero el tamaño es optativo vale le doy ok y lo primero que voy a hacer es rellenar de negro todo esto entonces cojo el cubo que lo tengo aquí herramienta bote de pintura y el color negro que tengo de primero entonces le doy y relleno bien y ahora voy a cambiar los colores los voy a invertir voy a dejar blanco de primero y negro de segundo bien entonces me voy a crear una capa de ajuste de degradado y aquí voy a ir poniendo algunas opciones bien en lineal lo cambio a radial y me voy a meter aquí el degradado y en principio elijo el primero que me va de blanco a negro ya ven que por detrás pues me ha salido una especie de esfera que es lo que a nosotros nos va a servir bien entonces yo me voy a marcar aquí y le voy a cambiar el color que yo tengo aquí entonces yo les voy a decir el color que yo voy a usar que lo tengo aquí apuntado vamos a ver sería lo pongo en color de página web a 0 70 f 8 ese sería el color que yo quiero y le doy ok bien entonces ahí voy cerrando le doy ok otra vez y le doy ok bien entonces ahora lo que haría yo es ir aquí a estas herramientas que tengo aquí voy a coger la herramienta elipse voy a hacer más o menos un círculo le voy a marcar con el shift para que me salga bastante centrado y bastante círculo bien y ahora cojo con esto y lo voy a mover más o menos al medio bien ahí lo tendría continuamos entonces bien y ahora me voy a venir a las opciones aquí de efectos las opciones de fusión y me voy a meter en ellas y voy a coger el que pone resplandor exterior lo marco me meto en él y vamos a poner aquí perdón vamos a poner aquí las siguientes opciones bien aquí el color vamos a poner bueno teníamos ya el blanco dejamos el blanco perfecto el tamaño lo vamos a subir hasta 20 ahí ya vemos que va saliendo como un resplandor y podríamos jugar si 20 nos parece mucho pues podríamos poner más menos lo que queramos vale vamos a poner aquí 20 y el modo de fusión lo vamos a dejar en trama eso en principio no lo vamos no lo vamos a tocar vale le damos ok y ahí tendríamos bien y ahora lo que vamos a hacer es hacer control clic aquí para que nos seleccione lo que es el círculo y pasamos a la siguiente al siguiente efecto bien vamos a creamos una capa nueva perfecto ahí ya tenemos arriba una capa nueva y con los colores negro o blanco o sea los intercambiamos vamos a ir a filtro interpretar nubes entonces él ahí ya nos crea una serie de nubes aquí ya saben si no le gusta cómo quedan las nubes pues se puede hacer otra vez y mirando a ver cuál de ellas es la que más nos gusta vale vamos a suponer que dejamos esa y ahora lo que vamos a hacer otra vez venir aquí a los efectos opciones de fusión y en este caso vamos a coger el que es vamos a ver este pone superposición de colores bien y entonces aquí vamos a vamos a jugar un poco con estas opciones bueno color blanco ese más o menos sería el blanco la opacidad la vamos a poner en un 40% y el modo de fusión va a ser el que pone sobre exposición lineal que pone añadir ese y entonces aquí yo puedo jugar con la opacidad si le doy más opacidad le quito opacidad se ve más como estaba si le doy más pues se ve un poco menos como estaba bien entonces ahí le daríamos vamos a darle ese 40% que es lo que yo querría querría poner le daría ok y deseleccionaría y bueno en principio pues ya tenemos nuestro efecto de luna que nos ha quedado bastante bien ya ven bastante fácil y que se puede usar como parte de otra imagen o como lo que nosotros queramos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama afterventura todos los canales los tiene en la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de afterventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo